Hola compañeros, aquí estamos en La Unión, estamos en la ruchica de alta montaña. Aquí tenemos el alfoso, que es el más grande de todo. Aquí podemos ver la manga, el agua todavía parece azul. Sí, pero ahí puede ser más rosa. ¿Se volvió bien en el centro? Sí. ¿Qué haces Ramón? ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Mirad! Tiene que sacar a alguien en el vídeo. Aquí entra al pescado. Vamos a seguir a ramos... ¿Qué te pasas afrontando el vídeo? ¿Qué te pasa? ¡ esto es por lo peor, en vez de por lo mejor no me has roto la ultima vez es que tu buscaste a Marimundo cuando? no me jodas pero donde? en el guasa en el guasa? en el guasa en el guasa no me diga en el guasa 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 este no es barro despegadosos despegadosos se echa por el agua el guasa ufff ufff peor á…… hay que ir para allá? aze aze ¿Dónde? Vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Qué chulo! Entramos en el monte Tenipo ¡Vamos! ¡Yiee! ¡Yieee! ¡Yieee! Yieee! ¡Suscríbete al canal! 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 no ha visto ahora ahora que ramón yo lo limitaría a estos sitios, esto te coge la baja pero en menos de nada a ver si se ha caído por ahí, ostias, con las pinchas de las narices si, pero tu has reusado ya todo lo que vamos detrás esto ya le falto que ahí se ven que empezaron ya modernizaron, en vez de poner piedras ponían a echar placas se ha caído por ahí, no lo hemos visto Alfonso se ha caído, no lo hemos visto por ahí en alguna mata abonno ala ala y en ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 manuel manuel te has hecho algo? caída terrible Gracias por ver el video 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 Hola, pequeñín Gracias por ver el video